No sé si es tu mirada, tu caminar Pero baby te juro que me entiendo mal Pensando en ti toda la noche Toda la noche No sé si es algo sentimental O si quieres conmigo jugar Pero hoy aprovecharé Para decirte que Eres mi niña bonita Y no te dejaré solita Me encanta todo de ti, mami Tú eres pa' mí Me gusta ser así de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Me gusta ser así de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Tu sensualidad con ese toque de intelectual Hace que con un beso yo no me pueda controlar más Por la noche te voy a buscar Y yo te aseguro que mi nombre no vas a olvidar Cuando te beses No vas a querer que pare Tú lo mereces Pa' mí no existe más nadie Cuando te beses No vas a querer que pare Tú lo mereces ¿Por qué? Me gustas ser así de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Me gustas ser así de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Quiero amanecer contigo bailando Con tu cuerpo besando Tú me estás tentando Te vas desnudando Y me estás gustando Quiero amanecer contigo bailando Con tu cuerpo besando Tú me estás tentando Te vas desnudando Y me estás gustando Mi, tu eres mi Grammy La princesa, ma, princesita de Cali Quiero llevarte pa' Milán Comprarte todo el money Y después para París Te pari Tu ex es pato Él no te trata Como yo te trato Él te compraba todo barato Y yo quiero darte un apartamento No sé mirato Mía Me gustas ser así de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Me gustas así de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te tocas Baby Tu cuerpo Tu cintura Esas curvas tan perfectas Que me llevan a la locura No tengo La culpa La culpa De estar enfermo por ti Y que tú tengas la cura Quiero amanecer contigo bailando Con tu cuerpo besando Tú me estás tentando Te vas desnudando Te vas desnudando Y me está gustando Quiero amanecer contigo bailando Todo tu cuerpo besando Todo tu cuerpo besando Tú me estás tentando Te vas desnudando Y me está gustando Y me está gustando Ey mundo Ey mundo Les presento a S-A-E-L Tú ya sabes quién soy Oh Directamente desde King Records Kevin Root K.R. Papi nosotros somos los mejores Así es Y el chamaquito lo va a romper a todos ustedes también No hay competencia papi K.R. baby Mándale un saludo a tu novia Dile que me encanta Ayer al amor con ella